Bueno, la diferencia del equipo mexicano entre el partido de Ecuador y el partido de Paraguay indudablemente está en el rival porque hubo unas indicaciones tácticas, estratégicas por parte de Miguel Herrera y eso ayudó para que todos los jugadores participantes en los dos partidos fueran disciplinados. Unos lo hicieron de mejor manera que otro y para eso han servido estos partidos, pero la diferencia fue el rival. Ecuador es un equipo indudablemente maduro, canchero y que puso en dificultades al equipo mexicano al grado de que Corona y el portero fue el lebre del partido y eso es decir mucho, así que el partido estuvo en riesgos hasta en el resultado, pero lo importante era el juego, la manera como se jugó, no el resultado. Y contra Paraguay, pues es bueno saber que el equipo paraguayo pues entró con una disposición de mucha fuerza y algunas veces de rudeza y eso también ha servido para que el equipo mexicano y Miguel Herrera saque conclusiones, saber qué jugadores arrugan, qué jugadores no se arrugan, pero lo más importante es que todos, tanto con Ecuador y Paraguay, fueron muy disciplinados en el aspecto táctico y estratégico.